El número 16 y por los Estados Unidos, Michael Pascuarela, 4'87 en pantalla. Bueno, para participar ellos dos, en su primera confrontación, luego tendremos el segundo grupo también de Argentina y de Estados Unidos. Más adelante estará Colombia, con sus dos representantes. Cada país puede ser un máximo de dos atletas, dos patinadores para esta prueba de río. 10.36 es más rápido en este instante, el argentino Celin. Y vamos ya a cruzar la línea de meta. Primero Argentina, 18.827, 19.119 para Pascuarela, 18.827 para Celin. 340 milésimas de segundo por debajo, Pascuarela del reportista de Chile. Así que Chile está marcando la pauta con sus dos participantes.